Acompáñenme a ver este nuevo Jaguar XC 2020 hoy estaremos en el Campo Marte en la Ciudad de México donde se lleva a cabo una exposición de motos en un evento que se llama Distinguished Gentleman's Ride. El Jaguar XC lleva ya cuatro años en el mercado y este nuevo modelo 2020 presenta el facelift con modificaciones tanto estéticas como tecnológicas. El exterior ha sido rediseñado en el frente con una nueva defensa, la parte trasera del coche también ha sido modificada y presenta también una nueva defensa y los faros más estrechos que bajan la imagen de la altura. En el frente calaveras en LED que ahora tienen un sistema de iluminación Matrix con regulación automática y evitan deslumbrar a los conductores que circulan en otro sentido. Parte de la que las calaveras denominadas J-Blade poseen un diseño más sofisticado tienen ahora intermitentes y un nuevo diseño que hemos visto en otros modelos de la marca, como una evolución de las que encontramos en el deportivo F-Type y que se acercan mucho a las del I-Pace, el totalmente nuevo eléctrico de la marca. Vamos a ver el interior del Jaguar. El Jaguar XC cuenta con revestimiento en piel en casi todo el interior en combinación con insertos de aluminio. Dentro de la gama de colores que se ofrecen en los asientos tenemos negro, ostión como este mismo, rojo y café. En esta versión en particular tenemos 12 posiciones de los asientos eléctricos y regulador de soporte lumbar. Compartimientos para almacenamiento tenemos este portavasos que se puede cerrar, una consola central con conexiones usb, la guantera con muy buen espacio y los laterales de las puertas. El sistema de infoentretenimiento bajo el nombre de Touch Pro Duo tiene dos pantallas de 10 y 5.5 pulgadas, desde donde podrás controlar la música, el navegador, la configuración del vehículo, así como el sistema de aire acondicionado, mismo que posee ionización del habitáculo para mejorar la calidad del aire al interior. Tiene también el sistema CarPlay y Android Auto para mantenerte conectado con tu Smartphone. Un sistema de bocinas firmado por Meridian de 12 bocinas más un subwoofer. Otra cosa que destaca en el clúster de instrumentos digital que es de 12.3 pulgadas podrás visualizar información relacionada con la conducción, además de un sistema de navegación en tercera dimensión. En la parte de aire acondicionado tenemos esta pantalla digital y estos controles con los cuales regulamos la temperatura y si lo movemos hacia afuera nos da la opción de regular la velocidad del ventilador moviéndolo a la derecha o a la izquierda. Transmisión de 8 velocidades y si lo movemos hacia la izquierda tenemos las velocidades manuales ya sea aquí en la palanca o en el volante con las paletas. Control dinámico, botones de stop start y control de estabilidad. También el volumen del radio. En esta versión tenemos techo panorámico deslizable, con este botón se recorre la cortina y con el otro se abre el quemacocos. El espejo electrónico sin marco que se llama ClearSight ofrece una cámara extra en la que el retrovisor normal se sustituye por una cámara bastante nítida y que tiene un campo de visión de 50 grados que se puede convertir en espejo al accionar la pestaña que tiene en su parte inferior. En condiciones de baja visibilidad es una excelente herramienta que otras marcas de lujo no tienen. Ahora vamos a manejar el Jaguar XC y ver la aceleración que tiene. El 75% de la carrocería del nuevo XC es de aluminio. Esta prestación permite reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Sin que se vean afectadas prestaciones como la durabilidad o que sea un coche muy confiable. La tecnología de ahorro de peso permite alcanzar una velocidad máxima de hasta 250 km por hora. El sistema mejorado del Jaguar Drive Control ofrece cuatro diferentes modos de manejo. Confort, económico, dinámico y lluvia o superficies mojadas que ayudan a la persona que maneja a tener la respuesta óptima en condiciones específicas. Para tener un mayor control en todas las superficies, el Jaguar XC posee un sistema que superfiza y equilibra la distribución de torque para mejorar tanto el agarre como el comportamiento de dirección del coche. Se llama Torque by Victory. El motor de cuatro cilindros turbo tiene dos variantes de potencia. Puede ser de 250 caballos o de 300 caballos de potencia dependiendo de la versión. Este que estamos manejando es de 300. El par motor por su parte puede ser de 269 y 295 libras pie torque. La transmisión es automática de ocho velocidades con cambios desde el volante o la palanca de cable. Este es elancy de mm. 잘�as estar en orar más solos y la izquierda. De Baronot Campaign. Podemos registrar la proximidad. Perdono el transporte sin haber sido algunos Looksosos Strategias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.